¡Oh, qué pendejo! ¡Hola! Tarjeta de regalo con descuento abajo en la descripción. ¿What's up, please? Aquí Pilean Fashion Report en un nuevo video. Ya extrañaba decir este intro, ya extrañaba hacer este tipo de videos de Gears of War. Ya me hacía falta en mi vida. Vamos a hacer este desmadre. Chicos, pues el día de hoy se la dieron Pax Coleccionista de Armas. Como me gusta mejor decirlo, Pax Coleccionista de Pax. ¿Por qué? Vean la tienda. Solo no tenéis este dato. La tienda está repleta, repleta, repleta de Pax. Armas 2, 3, Ingeniero Gears. Ok, los ingenieros, pues obviamente no, ¿por qué? Los ingenieros no los voy a abrir porque pues ya abrí los Pax. Ya tengo los dos únicos personajes que me gustan. Creo que no me celebran a Nasher. No sé si estaría... No, ya no tengo créditos. Oh no, Blen. Hoy no. Hoy no será el día. De hecho, hace mucho que no veía mi inventario sin créditos. Y bueno, compré 6 de cada uno. ¿Por qué? Porque de Armas 1 me parece que me falta una que otra arma. Realmente no sé por qué compré de Armas 3. Si ese sí ya... Ya tengo todos los skins, creo que estoy... Creo que estoy... Ah, no, ojo. Me falta la Marsa de Paintball. Ya sé que es una arma súper que nadie usa y... Bueno, sí hay gente que la usa, pero el skin casi nadie lo usa. Ah, no importa. Ya los compré. No importa. Quiero tratar de corregir mi estupidez, pero no puedo. Ya sabes que si apoyas con un like este video yo te lo voy a agradecer mucho, así que vamos a empezar con los de colección lista de Armas 1 o sin numerito. No me acuerdo lo que es que vienen aquí. O una morada. Bueno, realmente no me acuerdo, o sea... Ah, las de un... Oh, entonces ya tiene mucho... Ah, sí, 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 sí. Ya me acordé. Esto ya tiene bastante. O sea que ya he aplicado una del repollo, el repollo junto con el repollo y es que es un súper mega repollo. Buena Y Collision. Buena Y, eh. O sea, no se escucha el sonido en la laptop. Se escucha muy poquito, pero no creo que lo escuchen, así que lo digo porque luego escuchan, eh, bueno, el sonido del juego y el sonido que reproduce mi laptop que tengo por aquí. Entonces, este... No quiero que pase eso. Mira, no tiene una drop-sion de... Bueno, realmente es un skin que a nadie le gusta. O sea, ¿a ustedes les gusta algún skin de esta? O sea, igual las de humo en su momento fue como, no inventé, están súper chidas. Pero después salieron las del color, o sea, las de humo de color, entonces es como que reemplazaron. Mira, al menos ya estamos consiguiendo las que me faltaban. Por eso estoy abriendo estas packs, porque tengo skins que no tenía y pues aprovechando, ¿no? Aprovechando el bug. Una legendaria, primer personaje, Tai. Seguramente... No, olvídalo. Tai ya se puede craftear, y seguramente hay gente que quiere que le toquen estas packs, pero actualmente ya se puede craftear al pinche monito, así que no. ¿Les gustaría un gameplay con Tai? Ah, se crean, no, ya... ¿Por qué digo se crean? Ni que... Bueno, es que últimamente he estado viendo Werber tomó rojo, jeje. Jeje. Y se me pegó la palabrita, lo siento. Lo siento. Vamos a abrir el último. Realmente los que me emocionan es del 2, porque no me acuerdo qué skins venían en el 2. Y pues... Los del 3, pues no, porque ya creo que conseguí todos los de Scan y el Pulso. Entonces, no. No sé, no sé. Ustedes dirán, muchachos, ¿ustedes comprarían estos skins? Miren, están las de la bola de disco, creo, ¿eh? Parece que son las de la bola de disco y no me acuerdo qué otro. Pero ustedes comentan, ¿Les gustaría estos packs? Comprar los ahorita veniendo de su escuela. No sé si hay gente ahorita en su escuela. Yo me imagino que sí. Y por eso pregunto. O sea, seguramente este video lo están viendo cuando lleguen a la escuela. ¿Qué es eso? ¿Polvo de arcoíris? O no me acuerdo cuál es este skin. Ahorita lo vamos a ver, de todos modos. Chicos, recuerden que si quieren tarjetas, regalo con un 10% de descuento. Abajo en la descripción les voy a dejar una página que se llama Gift Card Ready que es nuestra propia página de tarjetas. Así que 100% garantizado. No hay ningún fallo. De hecho, tú puedes meter y puedes ver ahí pues que hay bastante gente feliz, ¿no? Feliz con sus tarjetas tomándose fotos. Je, je, je. Gift Card Ready sí cumple. Somos con partido político, pero sí, nosotras sí cumplimos. Así que se los dejo abajo en la descripción por si quieren pasar a comprar algo. Ya ven que se aproximan juegos como el Call of Duty. What about what? Wey, nadie sabe pronunciar ese pinche nombre, wey. Nadie, ni yo, wey. O sea, nombre tan difícil que pusieron ese Call of Duty, pero no importa. Y demás juegos, no sé qué más juegos vengan, pero yo en lo personal voy a comprar tarjetas porque quiero comprarme el Season Pass de Rainbow Six si se dan cuenta si son fieles suscriptores del canal. Se pueden dar cuenta que he estado subiendo mucho Rainbow. Bueno, no mucho, pero ya es un poco variado mi canal y pues ese juego neta se lo recomiendo hijos, hijos. Ya les voy a decir una cosa pero aquí no insultamos a los fieles suscriptores así que voy a decir compañeros de la creación. Y vamos con Armas 3. Les digo, esto es un pack de coleccionistas de packs porque ¿A quién se le ocurre conectar a todos los coleccionistas en un solo pack? Nunca vamos a vivir. Bueno, no es en un solo pack sino en varios packs formados en un concepto como englobalizado que están todos disponibles en un solo día. A eso me refiero, ¿saben? Y pues, estoy muy emocionado. Espera que se me apague el control. Es que no tiene pila mi control, entonces, miren. Me he desconectado del cable. Increíble, qué fail, qué fail. Ok, aquí solo voy a buscar la Marsa porque es la única arma que me hace falta y de ahí pues ya nos pasamos a ver el skin de Arco que me salió que no recordaba el modelo. Si me sale aquí la Marsa de Paintball, creo que ya tendría todas. Todas las de Pulso y Scan las tengo y todas las de Paintball me faltan solamente. Ah, mira qué chismosito, Blen. Yo tenía la... Ah, chinga, no tenía la Hammer. Puta, yo no me acuerdo. Es que hace mucho que no juego guismos, de hecho, nada más tenía 7000 créditos. Ya me encanta tener 50,000 arriba de 60, tal vez una vez creo que me pasó que tenía arriba de 60 y ahorita solo tengo 400 créditos. Oh, se me tocó la Marsa, vaya, me emociono por un skin todo estúpido pero es que ya es el único que me faltaba de la Paintball. Lo conseguimos. Nice. De hecho, no suelo conseguir todos los skins de algún pack en especial porque pues siento que es como relleno. Obviamente lo relleno. De hecho, ni siquiera me tocó el Dome. Ya lo tengo. Obviamente, ya se puede craftear para los que viven debajo de una piedra pero yo solo comento de que pues no. O sea, si el Dome como no hubiera sido crafteable y no me hubiera salido en el pack pasado que abrí, no me hubiera tocado en este. Tampoco. 400 créditos, muchachos. Estoy muy triste. Ya estoy a punto de llegar a 99 y a 100 otra vez para un nuevo video de prestigios. De aquí, de eso no me interesa. Aquí está el Tile. Lo que voy a ver es del arco. A ver, ¿qué arco es ese que me tocó? No me acuerdo del diseño. ¿Eso hace algún movimiento? No, no hace ninguno. Era, ahhh, 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 no me inventé. Yo creí que estaba más chido. Bueno, yo también es estúpido porque no me acordaba qué se estaban dando. Vamos, James. Y hasta aquí el día, amigos, espero les haya gustado. Si fue así, déjame tu like para saber cuántas personas les gustó este video o cuántas te quedaron hasta el momento. Y así, déjame abajo en la descripción, en la descripción, déjame aquí abajo en los comentarios qué pack de los coleccionistas de armas te gustó más y cuál es el que no te gusta. O sea, en los diferentes skins, ya saben, o sea, qué skin les gusta más, de qué pack y qué vale sí, ¿no? Es fácil y rápido, como tu hermana. Recuerda suscribirte si no lo estás. Mi nombre es Lemfresion y nos vemos en el campo de batalla. ¡Woo! ¡Chao!